Tírame la pista, arte elegante, de la calle a tu parlante, marcianeque Somo antisistema, me dio un problema, la calle está que quema Pero tengo a mi nena, es la mala y buena, es la mala y buena, es la mala y buena Mando la niro, mi giro y escribo los mejores versos Caminando en medio de la pobla con la miurita, peligroso la fiente pero tengo la masa perso Miramos no entendemos, ya sabe que soy diferente, estamos en sintonía Cambio la pena por las alegrías, de que la vi supe que era mía, me cambiaste cuando estaba en revertida Todos juntitos, como viene el Iván, pero a tu nivel no lo están Viene el Iván, viene el Iván, pero a tu nivel no lo están Ella es inteligente, está super guapa, se mete pa' mi ambiente, mi nena no se atrapa De mi siempre me entiende, mi nena por mi me atrapa Ella es diferente, ella se destaca, ella estuvo presente cuando no había plata Ahora es suficiente, ni le doy de llapa No importa que hable la gente, ni la deja zapa Nuestro amore, quiero escuchar que pasa La calle está en el camino, en la mala y buena, en la mala y buena, en la mala y buena Ahora compañero ¿Quiere? ¿Qué? Eres buena, mala y peor Tengo un viejo de Palabra que tú ¡Mejore! Eres la sentencia que calma mis dolores ¡Me conociste, pato! Y ahora más son los que no me piden ¡Exactores! Eres vía muleta, bonita y atenta No te comes la mentira ¡Chile! ¡Chile! De que tú le gustas y al toque me den cuenta Y cuando está mal tus problemas cuentas ¡La Féu sí! Quiero que me bailes la boca, me decís Quiero verte, no estás así Todos juntos, juro, es así Me gusta que me ceden, pero los vestidos Solo en la cama, me gusta que te pases ¡Qué pasa al público! Ahora la última En la mala y buena 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 Una bulla por arte elegante ¡El diferente! La voz de la calle y los privados Y la privada de libertad ¡Abrabuya! ¡Arte elegante! ¡El que no salta es pago! 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 ¡Arte elegante, loco! ¡Arte elegante, loco!